...con Pedro Apabolasa, él es Secretario General de las Confederaciones Rurales Argentinas, así es. Pedro, buen día, Fernanda y Darío te saludan, ¿cómo te va? ¿Cómo le va? ¿Cómo tal? Buenos días, muy bien. Buenos días. Pero bueno, hace bastante que no hablamos. Yo, en particular, había hablado con usted, me acuerdo que era como tenerlo muy ahí en la agenda porque estaba todo el conflicto de aquel 2009, creo que fue como el año emblemático, ¿no es cierto? Y bueno, ya ahora en otra situación. Así que lo vuelvo a saludar y un placer, como siempre. Sí, bueno, en realidad fue, sí, 2008 fue un tema de conflicto que en realidad empezó en el 2006, bueno, también en el 2008. Sí, estamos en una situación distinta. Distinta, distinta. Yo, en particular, la idea era comunicarnos con ustedes por el tema de lo que se está hablando, ¿no? Ahora, esta no presencia de Macri para el cierre de la rural y la presencia de una mujer por primera vez en la historia, se podría decir, que es Gabriela Michetti, digamos. ¿Qué análisis puede hacer, Pedro, con esta situación? No, yo creo que institucionalmente es una situación muy normal en caso de que el Ejecutivo Nacional no pueda concurrir, cosa que se ha hecho tradicionalmente por dos años, que quien lo reemplaza, la vicepresidenta de la Nación, pueda cumplir con el pacto, me parece bien. No me parece nada extraño, al contrario, es absolutamente natural y es bueno que sí sea. Bien. No le hace ruido esta presencia un poco sorpresiva de Macri en el día de ayer, lo que está sucediendo con el verdurazo también en la puerta de la exposición, digamos. Están dando, por ahí, notitas así particulares de esta rural 2018, esta exposición rural, que por ahí en otros años no ha pasado, ¿no? Bueno, si hacemos un poco de memoria, yo creo que en la época de Alfonsín también hubo una situación complicada, en el caso de la época de una inauguración de la exposición de Palermo, yo los, digamos, los verdurazos famosos, yo creo que está bien que se haga, todos tenemos derecho a protestar y la realidad es que el sector tícola está absolutamente mal, y si realmente tienen espíritu para protestar, me parece bien que lo hagan. Y en cuanto a la presencia del presidente, este es un hecho tradicional que así suceda, en esta oportunidad debe viajar, tiene un compromiso en Sudáfrica, y también es cierto que esto no empaña nada, ni sofista nada, digamos. El campo hoy tiene serios problemas, en especial, decíamos horticultura, decíamos la gente también, lo que es el alto base, lo que es todo el cítrico en el litoral, con muchas complicaciones, y bueno, los dirigentes estamos realmente día a día trabajando sobre esto con los distintos funcionarios, y bueno, decimos que se pueda hacer día adelante. ¿A raíz de qué y cómo creen que se puede solucionar el problema que tienen hoy? Bueno, yo creo que con más producción, el campo está dispuesto, lo ha demostrado, claramente, en el bien de dar posibilidades, explota la producción agropecuaria en todos sus sectores, y por hoy, algunos están muy condicionados, como economías regionales, y realmente un problema ya en algunos casos de subsistencia, por lo tanto, no hay que prestarle mucha atención. ¿Usted está en el sector puntual de... ¿en qué sector puntual trabaja? Nosotros, exactamente, yo, en el sector de ganadería, una explotación de cría. La industria cárnica, o sea, viene un poco en caída, ¿no? ¿El consumo ha caído mucho en los últimos años? El consumo ha caído, no mucho, pero ha caído así, pues, en los últimos meses, por una cuestión evidentemente de precios y de nivel salarial, ¿no? Eso es una realidad ignorable, y también es cierto que la industria está en una rama, lo que debería, en cuanto a los precios de la carne y todo, ¿no? Y está aprovechando esta oportunidad para reciclar sus fábricas y ponerse en condiciones. Y, bueno, esto no le llega al productor, como debiera ser, pero, bueno, estamos discutiendo en las famosas mesas, que no sé si es lo mejor para nosotros, ¿no? La mesa de productividad, pero así lo estamos haciendo, y, bueno, cambiando ideas y buscando soluciones para todos, ¿no? ¿Tienen contacto...? Evidentemente tenemos una crisis muy grande en este país, y, bueno, hay que tomar conciencia de que así es. ¿Tienen contacto a Paolasa con las autoridades nacionales, provinciales, en forma frecuente, o se va dando muy esporádico? No, no, no. Realmente se toma contacto con distintos funcionarios y distintos ministerios, digamos, a nivel nacional, a nivel de predisposición al diálogo, realmente se conversa bien serio. Lo que nos pone por ahí un poco nerviosos es que se demoran las soluciones, pero, bueno, todas juntas no se pueden dar, pero esto es una realidad. ¿Cree que va a mejorar la situación? Yo creo que el país tiene que mejorar, esta realidad. Es decir, creo que va a mejorar en la medida que todo el país pueda ir para adelante y que pueda ir solucionando estos problemas. No nos traiga errores para corregir, y hay muchas cosas para ponerse de la mesa y ponerlas en blanco y negro, y, bueno, yo creo que toda la comunidad está sufriendo en estos tiempos, así que esperemos poder salir. Pero la medida es que nadie se salga solo, ¿no? O salimos todos, o vamos, sí. Sí, yo le preguntaba por el tema de las políticas públicas que puede llevar adelante el gobierno Cambiemos, que le ha quitado, por ejemplo, quizá a los centros más concentrados del campo, ¿no? A la cuestión, por ejemplo, a la soja, le ha quitado retenciones. Bueno, al trigo también le ha bajado las retenciones, donde era una industria un poco más golpeada la del trigo, donde se ha trabajado la búsqueda de mejorar las economías regionales, pero han sido también las más afectadas por la pérdida de poder adquisitivo, ¿no? Y la baja del consumo, porque la economía regional, al ser más local, también sus ventas, por ahí fueron las que sufrieron más el impacto. La industria cárnica, en ese sentido, por ahí también es más exportadora también, ¿no? Bueno, estamos totalmente de acuerdo en eso, pero evidentemente sí, el sector está muy conservado, esto es la pregunta muy personal, y bueno, pero acá tenemos que salir todos, no hay que usarlo, es quien se salga al lado, esto es una realidad, hay que entenderlo así a nivel país, y bueno, y habrá que hacer las cosas que hay que hacer. Discutimos del tema soja, que estaba en boda, si se suspendía la baja de retenciones, también se suspendía, y en realidad lo que se está hablando, de lo que resta, porque dicen los productores no venden, el poder concentrado, la famosa oliverquía, no es así, la soja está toda vendida, no la tienen los productores, la tienen los exportadores. Y la diferencia que habría, en el caso de que se suspenga en este año, la baja de retenciones, es alrededor de 50 millones de dólares, que para cualquiera, es mucha plata, pero el país no le hace ni modifica ninguna cuenta, no le gusta ninguna realidad. O sea, si pudiéramos aumentar la producción en base a la baja de ese nivel de retenciones, como para hacer el trigo, el trigo va a ser más alrededor de 6 millones de tardados, va a ser absolutamente récord, y si Dios nos acompaña, y el tiempo también, estará una gran cosecha, y realmente, a principios de año, habrá, habrá vínculos, que puedan tender a solucionar en base la grave situación que estamos pasando, pero, bueno, esto es así, cada uno, y después lo demás es ideológico, ¿no? A uno discute si sí, si no, si a quién, si cómo, yo creo que todo, si para adelante, es la única solución que tenemos. Pedro, ya, por mi parte, al menos la última, se habló de venta de carne a Japón, después resulta ser que fueron solamente 200 kilos, lo cual no es significativo para nada, en la economía, en la macroeconomía de nuestro país, y para un productor, tampoco, 200 kilos, no es nada, yo te pregunto, ¿hemos abierto nuevos mercados para exportar? No para importar, porque sabemos que hemos, vamos a los mercados y les encontramos carne brasilera, pero a nivel exportación, ¿tenemos nuevos mercados? ¿Y qué cantidades se manejan? O sea, hay una gran campaña de años, de abrir mercados a Estados Unidos, abrir mercados a Japón, abrir mercados a China, que bueno, si está llevando mucha carne, Rusia, evidentemente los 100 kilos de carne, si uno lo ve así, tampoco para hacerle cargo, decir, un día abrimos jajón, estamos esperando, estamos en una prueba, que los japoneses nos han permitido, y espero que salga muy bien, porque son muy cuidadosos en sus cosas, esta es la realidad, ojalá, 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 sea la apertura de este mercado, lo cual va a significar también la obligación de producir más, evidentemente, porque, si en este momento se abriera realmente la exportación a muchos otros países, o a otros mercados, no tendríamos con qué, no hay que hacer, porque esta es la realidad, hay que dar un golpe a la producción, para poder hacer movimientos pesados, que permitan afrontar los compromisos que se puedan asumir. ¿Podemos garantizar la calidad de la carne argentina, en una posible proyección, a mayor volumen de carne? ¿Se puede garantizar todavía esa...? Sí, sí, en la medida que los organismos técnicos también colaboren en esto, y vayan a estar en esta sintonía, como sea el CENASA, con el aporte del INBA de los demás organismos, yo creo que estamos en condiciones de hacerlo, hay que buscar la mejor forma, y la que sea realmente posible, y la verdad. La última, Pedro, y tiene que ver con los pequeños productores, hablamos acá, y lo charlábamos hoy con un gremialista, el tema cierres, ajustes, falta de empleo, ¿cómo está el sector en cuanto al pequeño productor, el que más sufre, el sector más vulnerable? ¿Se puede cuantificar? Es complicado. ¿Se puede cuantificar? Estamos complicados, eso yo lo entiendo así, en las economías regionales, en muchos lugares estamos muy complicados, lo que decíamos, muy complicada la horticultura, la plata se ha desarrollado, enormemente lo que es horticultura, un poco lógicamente, sin control, ha variado evidentemente la situación de ese sector, yo recuerdo hace años, los quinteros en la plata, eran todos argentinos, después empezaron a venir de Bolivia, de otros países, que se incorporaron como dinero a esta actividad, en su momento, y hoy resulta que, realmente, es un enorme complejo, con mucho trabajo, muchos problemas, y realmente hay que sostenerlo, y va a haber que prestarle mucha atención, porque evidentemente tienen problemas muy serios, y eso pasa en otros lugares, por ejemplo el productor Tandero, hoy está prácticamente en la lona, que se cierran todos los días, más allá de la proyección y de la calidad, y de toda la tecnología que se pueda adoptar, el productor es de aprecio, hoy le costa 8 pesos con 10, con 20, producir un litro de leche, está vendiendo 6 pesos con 70, y en la ronda vale 25, 30, y esto es una cosa que hay que corregir, pero no puede ser, la participación de la producción, no está muy baja. Muchísimas gracias. No, gracias, y buenos días. Buenos días, gracias. Pedro Apagola, el secretario general de Confederaciones Rurales Argentinas.